En el municipio de Puerto Padre inició el estudio de intervención del candidato vacunal Agdala a más de 4.400 trabajadores del sector de la salud y estudiantes de ciencias médicas. Toda la logística está hasta ahora establecida, todo el personal que está involucrado en el proceso de vacunación está debidamente informado, ya sea dentro y fuera del vacunatorio, y los trabajadores se les ha ido informando paulatinamente su día de vacunación. En estos momentos la recibe el personal que se incorporará a Zona Roja en las próximas horas. Me incluyen dentro del estudio de intervención que se está haciendo en nuestro hospital, somos personal de alto riesgo, que es lo que clasifican dentro de este estudio, por supuesto, decía orgullosísimo de ya contar con la primera, ya digo que es una vacuna, es un candidato a vacunar, pero para mí es una vacuna, porque estamos seguros por la experiencia de nuestros institutos que esta vacuna va a tener una efectividad muy alta y va a ser capaz de contraer la pandemia. Mucha alegría ya que soy una de las primeras trabajadoras de salud pública que adquirió la vacuna y que voy a entrar mañana en la primera línea de Roja aquí en el hospital y me siento bien. No es la primera vez que voy a trabajar aquí, ya yo en otras ocasiones trabajé en el hospital militar de Holguín y yo, cada vez que me necesite la revolución y donde sea que me necesite, ahí yo voy a estar. Eso es una protección que nos brinda la vacuna, una ayuda al sistema inmune, por supuesto que te da más confianza, un sentido más confiado y más seguro. Independientemente de eso, hay que cuidarse, hay que cumplir con las normas de protección. Recibo como todos los médicos de este país, amantes de los desarrollos de nuestras ciencias médicas y orgullosos a la vez, de recibir un medicamento que sabemos que, a pesar de ser uno de los primeros, sabemos que es un medicamento que va a contribuir a poder cortar esta racha con la pandemia que nos está asustando tanto. Me siento muy bien de tener ya Agdala dentro de mí. Sin dudas, un momento grandioso en Puerto Padre, donde se hace historia con el candidato vacunal Agdala, fruto de la entrega y consagración de los científicos cubanos y el esfuerzo del Estado para inmunizar a la población ante el etal virus de la COVID-19. Desde Puerto Padre, Karina Saya, CLTV Noticias.